hola amigos aquí estamos de nuevo en mi casa para continuar la visita que comenzamos hace ya varios días así que te invito de nuevo a seguirme a mi lado una escultura neoconcreta del artista frank weissman brasilero fue hecha o concebida en el 1957 pero recha o sea llevada a la actualidad se hacer en el 2000 en el año 2000 como pueden ver es también concreta geométrica y tiene muchísimos reflejos y sombras que la hace mucho más interesante hay una obra de alguien que quiero mucho que se llama anna maría mayolino anna maría mayolino es una artista brasilera aunque nacional se nace en italia y es una obra que habla de muchas cosas son manchas son objetos es un calendario pueden ser miles de cosas anna maría es una artista que yo le hice su primera exhibición en los eeuu en el año 2004 aproximadamente 45 en mac cuando tenía mar y que hoy en día gracias a dios porque es una artista fantástica está en muchos museos y en muchas colecciones muy buenas aquí en el pasillo hay unas obras muy interesantes de un indígena venezolano de la comunidad llanomami de venezuela que se llama cheronawi y eso son obras hechas con mucha delicadeza sobre papel de arroz o papel reciclado y acrílico muy interesante y les voy a poner las fotos para que ustedes puedan ver esta obra que desgraciadamente tuve que colgar en un pasillo porque no tenía el espacio apropiado para ella pero es una obra muy especial de un artista de más que yo he seguido por mucho tiempo francesca woodman francesca woodman falleció joven de veintitantos años fue un artista muy muy joven que empezó a los 15 años a hacer obras increíbles y de una trayectoria realmente fabulosa esta obra de francesca es de 1900 1980 y su nombre es karate new york pues es parte del estudio for temple project aquí arriba una obra del artista brasilero aldemar cordero 1955 y aquí por último un libro de la fotógrafa americana anne levois con fotografías fantásticas pero que hoy no tenemos el tiempo de enseñar donde también tuve el placer de estar en su fotografía que es maravillosa y ahora me despido de ustedes invitándolos para nuestro próximo encuentro donde les continuaré enseñando las otras obras de mi colección en mi casa suscríbete a mi página en la fontanal cisneros en youtube o a través de mi página web en la cisneros puntocom te espero